¡Suscríbete al canal! En los bellos momentos que paso a tu lado soy muy feliz Otra vez el amor se ha acercado a mí No hace ni el año, apenas meses que te conocí Quiero contarte todo lo que siento, lo que yo siento por ti Siento mil cosas bonitas, bonitas por ti Y sin andar ya con tanto rodeo, me he enamorado de ti Cuando estoy junto a ti Se hace mi sueño real Es como un paraíso Si estoy a tu lado Es hermoso y real Otra vez el amor se ha acercado a mí No hace ni el año, apenas meses que te conocí Quiero contarte todo lo que siento, lo que yo siento por ti Siento mil cosas bonitas, bonitas por ti Y sin andar ya con tanto rodeo, me he enamorado de ti Y sin andar ya con tanto rodeo, me he enamorado de ti Y sin andar ya con tanto rodeo, me he enamorado de ti